En el día en que miré tus ojos Aquel día que escuché tu voz Quedé atrapado en la magia de tu danza Entre tus hualgas y en tu anáton negro En el momento en que tú estás muy cerca Tan cerca que nada puedo hacer Me vuelves loco que ahora ya no puedo Dejar de amarte con esta pasión Esa tía me tiene loco Esa tía me tiene así Esa tía me tiene loco Esa tía me tiene así Es tu anáton Es tu sonrisa Esa tía me tiene así Esa tía me tiene loco Esa tía me tiene loco Esa tía me tiene loco